¡Bien! Un saludo para toda la gente de Puerto Rico, bien chévere, que siempre apoya la salsa, bien chévere, aquí, un fuerte aplauso para ustedes mismos, los salseros, y un aplauso para todos los compatriotas de mi tierra, también que están por ahí, ¿están los colombianos? ¡Hay colombianos por ahí! ¡Vamos, un abullo, un abullo, un abullo, colombianos! ¡Qué bueno! Es que no me pasé como ahorita que estuve con Mulencia allá en New Jersey, y estuvimos tocando para un bar de colombianos, pero eran todos caleños, y yo le dije, ¿dónde está la gente de Bogotá? Y hasta mi mamá hizo así. Eran todos caleños, no había ni uno de Bogotá, el único de Bogotá era yo. Así que, fuerte aplauso por favor para Pink Pariñón, todos los muchachos que han pasado por la tarima, en el G2, toda la gente, vean, Gerardito, chévere. Y todos apoyen, de verdad, apoyen, apoyen, esta nueva semilla que se está dando aquí en Puerto Rico, acuérdense lo que sale de Puerto Rico va para todo el mundo. Así que, vamos con este tema que el maestro Pink Pariñón me hubiera hecho el azurcamiento para hacer esto que dice, así. ¡Vale, parcero! ¡Vale, parcero! Oiga Oiga, solero Tú nunca olvidas tu son, compay Que hay que cantar un son Hay que tener sazón Aquí es la esencia, compay ¡Vamos! ¡Baila, baila, baila! ¡Pimperiño! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Hay que tener sazón! Tú que estás la gente de mi Colombia Pasa gente a cantor ¡Hay que tener sazón! ¡Con fin perillón esta banda sabrosa con afrique! ¡Hay que tener sazón! ¡Oye, yo te digo no bendigues! ¡Esta banda tiene sabor! ¡Hay que tener sazón! ¡Y hay que tener sazón! ¡Caliente! ¡Oye, compay! ¡Hay que tener sazón! ¡Escucha como que entra mi son ¡Oye, mi son! ¡Hay que tener sazón! ¡Hay que tener sazón! ¡Sink! 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 ¡Abra, dragachos! ¡Escuca! ¡Gracias! ¡Habla, Jesús! ¡Habla! ¡Habla, Jesús! 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 ¡Habla! ¡Habla, Jesús! ¡Habla, Jesús! ¡Habla, Jesús! ¡Habla, Jesús! ¡Habla! ¡Habla, Jesús! 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 ¡Habla, Jesús!